Acaba de cumplir una semana en el cargo, el presidente más joven en la historia democrática de Paraguay, economista, exministro de finanzas, que de hecho fue en esa cartera cuando lo conocí como lo conocí en Lima, en Perú, justamente en una de las reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Hoy tengo la oportunidad de saludarlo ya como presidente del Paraguay. Así que Santiago Peña, buenas noches, bienvenido, gracias por la oportunidad de esta conversación. En el español. A ver, voy a preguntarte las dudas que me surgen en esta primera semana. La figura de Horacio Cartes, expresidente, líder del partido Colorado en el gobierno del presidente Santiago Peña. ¿Qué tan importante va a ser esa figura para lograr reformas ambiciosas? Horacio es el líder, presidente del partido, fue electo en las elecciones de diciembre pasado y estoy seguro que va a ser un punto de apoyo para poder llevar adelante una importante agenda de reformas que venimos implementando en el Paraguay hace muchos años, pero claramente voy con el deseo de acelerar ese proceso de bienestar económico, bienestar social y por supuesto mantener, por supuesto, la paz pública y la defensa de la democracia y los derechos humanos. Hay quienes dicen, presidente, que gobernar a la sombra de su mentor político reduce su independencia. Sí, el cuestionamiento que me hicieron a lo largo de los últimos años al no poder cuestionarme mi honestidad, mi trayectoria en la función pública, pero la realidad es que yo ya era miembro del consejo directivo del Banco Central del Paraguay antes que el presidente Cartes llegue a la presidencia. Ciertamente me dio la oportunidad de ser ministro de Hacienda con 35 años, jefe del equipo económico y llevar adelante una agenda económica muy ambiciosa que implementamos entre el 2013 y el 2018 y luego la oportunidad de ser precandidato a presidente de la República, perdí en esas internas partidarias del 2017, pero luego continué yo trabajando, forjando mi propio camino político. No puedo desconocer el apoyo político de él, tanto de cara a las elecciones y estoy seguro que acá en los próximos años también su acompañamiento desde el Partido Colorado va a ser muy importante. Pero la gestión va a ser mía, Gabriela. Tengo el conocimiento, la experiencia y creo que tengo la convicción de llevar a Paraguay a un sitial que estoy seguro todos los paraguayos vamos a estar muy orgullosos y también ser una voz en América Latina, en el mundo, en la defensa de la democracia, los derechos humanos y por supuesto un proceso de integración tan necesario. Entonces, Santiago Peña se considera ya un líder al interior del Partido Colorado. Yo soy presidente de la República, Gabriela, así lo han definido una mayoría importante, la mayor victoria en la historia paraguaya, la mayor diferencia con respecto al segundo candidato. Y el tiempo dirá realmente cuál va a ser el lugar que voy a tener en la historia. La verdad que no tengo una ambición de figurar en los anales de la historia, sí ser protagonista de mi tiempo, sí ser protagonista de mi generación, estoy convencido que el Paraguay es un país con un tremendo potencial. Los paraguayos estamos destinados al éxito y bueno, depende solamente de nosotros. Y me siento con toda la capacidad, con la determinación de llevar ese liderazgo, ¿verdad? El tiempo va a decir finalmente cuál es el lugar que me otorga la historia. Coincidiera conmigo, presidente, que es por lo menos peculiar que su mentor político esté sancionado por corrupción en Estados Unidos, cuando al tiempo menciona en su discurso inaugural una cruzada contra la corrupción. ¿No piensa que perjudica su imagen? No, para nada. Tenemos testimonios de lucha contra la corrupción. En el tiempo que fui ministro llevamos adelante las mayores reformas en acceso a la información pública, acceso también de controles adicionales, transparencia. Y en cuanto a las sanciones, tanto el presidente Cártes como otras personas que han sido sancionadas han negado esas acusaciones. Es responsabilidad de ellos defenderse en los estados, pero claramente ellos niegan esas acusaciones. Son temas personales. Ciertamente sí genera mucha duda en el momento que se llevaban adelante, apenas semanas antes y después de las elecciones que se llevaban adelante en Paraguay. Pero mi determinación de trabajar en estos temas de la lucha contra la corrupción y por un Paraguay más transparente e insertado en la economía mundial es algo que no va a cambiar. Ya estaremos hablando de ese tema. Ahora, en casa, en Paraguay, el Partido Colorado y las negociaciones políticas para, por ejemplo, lograr el plan de jubilaciones. Ya comenzó la negociación política. ¿El plan tiene el riesgo de caer en saco roto? Porque se están anunciando movilizaciones por el plan de jubilaciones, por ejemplo. Gabriela, lo que ocurrió el 30 de abril es la mayor victoria en la historia democrática del Paraguay. No solamente una diferencia en la candidatura presidencial, sino que mayoría en ambas cámaras del Congreso. 15 de los 17 gobernadores electos son del Partido Colorado. Tenemos la presidencia del Congreso, la presidencia de la Cámara de Diputados. Tenemos ya un bloque parlamentario que está por fuera del Partido Colorado. Hemos forjado alianzas. Todas las reformas que hemos planteado, la creación del Ministerio de Economía, la unificación de las agencias tributarias, la modificación del órgano regulador del mercado de capitales, que son más en el ámbito económico, han sido aprobadas sin mayores cuestionamientos. Estoy seguro que la discusión sobre el tema de seguridad social y las jubilaciones y pensiones, que es un tema trascendental para el futuro del Paraguay, también lo vamos a llevar adelante como lo hemos hecho hasta ahora. Abierto a la ciudadanía, discutiendo, mostrando, por supuesto, los beneficios y los riesgos de no hacer, pero principalmente asegurando que ningún beneficio va a ser perjudicado. Porque además es de las reformas más necesarias para el gasto público. Preguntarle, ¿el proyecto ya está escrito? ¿Ya lo van a presentar al Congreso? ¿En dónde están las cosas, presidente? La reforma tiene varias partes. Una parte fundamental es la creación de un órgano supervisor de aquellos fondos que ya hoy están en las cuentas de los asegurados, una superintendencia de fondos de pensión. Este fue un proyecto que yo ya lo presenté en el año 2016 como Ministro de Hacienda. Lastimosamente no prosperó, pero ya tuvo una amplia discusión y una conversación con los diferentes sectores. Esperamos que el proyecto que ha sido modificado y ajustado en base a algunas preocupaciones va a ser aprobado. Y luego sí tenemos que establecer una mesa que hoy no está establecida, donde vamos a sentarnos con todos los sectores, tanto el sector trabajador, los jubilados, también el sector privado, los gremios empresariales. Y estoy seguro que vamos a construir un consenso. Esta es una discusión que tiene 30 años. Cuando yo estaba en la universidad se hablaba de la importancia de la reforma de seguridad social. A mí me encantaría como presidente poder llevar finalmente eso a cabo. En noticias recientes en su país, el nuevo fiscal general del Estado anunció una investigación e imputación de la exfiscal Sandra Quiñones por presunta lesión de confianza. ¿Cómo califica Santiago Peña al presidente el trabajo de la fiscal? Nosotros, del actual fiscal general, no tenemos ningún cuestionamiento. ¿Del exfiscal? De la exfiscal creo que todos estamos sujetos a investigación, todos tenemos que rendir cuentas. Creo que si se ha abierto una carpeta fiscal deben haber elementos. Tenemos que dejar que la justicia actúe, que se pueda llevar un debido proceso, que ella tenga la posibilidad de defenderse, finalmente, que pueda defender de las causas que le están acusando. Pero creo que a lo largo de los años hemos visto un fortalecimiento de los órganos de justicia. Yo estoy hoy intentando generar un espacio de diálogo con todos los poderes del Estado, con la Cierta Suprema, con el Poder Legislativo, con la Fiscalía General del Estado y con la Contraloría, en el sentido de que tenemos que luchar todos juntos, que cada uno de nosotros de manera individual, no vamos a poder enfrentar los flagelos que tenemos como sociedad. Así que, en casos puntuales, ¿qué es lo que pedimos? Que funcione la justicia, que haya una justicia pronta, barata, eficiente y al servicio de la ciudadanía. Porque no le estoy dando una noticia cuando usted sabe que han quedado casos pendientes durante esos años de la exfiscal. Ahora, ¿sabe qué extrañé, presidente? Y le quiero preguntar, ¿qué tan presente tiene usted el caso del asesinato del fiscal Marcelo Peche en Colombia, el 10 de mayo de 2022? La información llega más de Colombia de lo que parece que se trabaja en el Paraguay. ¿Qué me dice? Mira, tengo el caso muy presente. Conocí al exfiscal Marcelo Peche. Realmente fue una tragedia lo que vivió el Paraguay y los familiares particularmente. Y ciertamente la investigación ha sido liderada por investigadores en Colombia. Yo sé que de Paraguay hay fiscales que están asignando, están trabajando en colaboración. Y bueno, ya se han encontrado a los autores materiales. Estamos todos expectantes que se puedan encontrar. También a los autores intelectuales para poder enjuiciarlos. Y por supuesto que paguen las culpas de ese tremendo y horrible asesinato que hicieron. ¿Hará algo más, presidente, para presionar que se acelere el caso? Mira, Gabriela, nosotros lo que podemos es solamente poner toda nuestra predisposición desde el Poder Ejecutivo. Nosotros no tenemos la posibilidad de presionar a nadie. La colaboración con Colombia ha sido históricamente buena. Tenemos lazos de amistad muy, pero muy profundos con el pueblo colombiano. Y en materia de seguridad, Colombia ha sido un gran aliado de Paraguay a lo largo de las últimas décadas. Así que en este ámbito de la justicia no va a ser diferente. Entiendo que hay una gran colaboración. Sé que hay fiscales asignados que están trabajando. Y en la medida que nosotros podamos colaborar, por supuesto que estamos a disposición. Pero te tengo que decir que entiendo que Colombia es la más interesada en esto, porque obviamente este asesinato se dio en suelo colombiano. Ellos son los más interesados que se pueda aclarar quiénes son los autores materiales. Ya sabemos, faltan los intelectuales. De lo que es su política exterior hasta ahora conocida, por supuesto que se destaca reconocer a Taiwán, pese a que muchos expertos sugieren una mayor ventaja de un acercamiento con China. ¿Cómo va a manejar la relación con Taiwán en una región que está reforzando lazos con Beijing? Nuestra relación con Taiwán no solamente se construye sobre lazos históricos. Esto no es nostalgia. Esto es futuro. Taiwán, así como Paraguay, es un país relativamente pequeño, al lado de un país muy grande, así como Taiwán le tiene a China popular, nosotros le tenemos a Brasil. Nosotros tenemos una necesidad de transicionar de una economía que es eminentemente agropecuaria a una economía industrial, basada en el conocimiento. Y esa es la apuesta que estamos haciendo en el trabajo con la República de China-Taiwán, trabajando en el fortalecimiento del sistema de salud, en el fortalecimiento del sistema de educación. Y así como Taiwán, hace 50 años trajo ingenieros taiwaneses que habían estudiado en los Estados Unidos para desarrollar lo que es hoy la tecnología de punta y producir el 80% de los semiconductores del mundo, pues Paraguay también está apuntando que en la próxima década va a ser una potencia en el desarrollo de tecnología para la región y para el mundo. De los temas urgentes, se señala repetidamente la renegociación del acuerdo de la hidroeléctrica y Taiwán con Brasil. ¿Cuándo arranca la renegociación y qué voluntad ve del presidente Lula, por ejemplo, para vender el superávit de energía a terceros países o a empresas eléctricas de Brasil a precios de mercado? La renegociación, como lo estipula el tratado, comenzó el 13 de agosto. Ahí se cumplieron 50 años de la firma del tratado, realmente un éxito fenomenal. Hace 50 años, brasileros y paraguayos se animaron a soñar en grande, pensaron en construir, operar y pagar lo que es hoy la represa más grande del mundo, generadora de energía limpia y renovable a precios muy competitivos. Hoy nuestro desafío, y respondiendo a tu pregunta, no tengo ninguna duda que el presidente Lula Silva entiende la importancia que tiene este proyecto para el Brasil, pero también para el Paraguay. Esto es la oportunidad de poder desarrollar nuestras regiones, desarrollar este lugar del continente americano que tiene uno de los mayores potenciales, no solamente en generación de alimentos para el mundo, sino también de generar tecnología e industria de alta calidad para que Paraguay y Brasil sean potencias en la próxima generación. El desafío, así como hace 50 años se animaron a soñar, hoy quiero soñar en grande y que este proyecto sea la mayor fuente de generación de riqueza para nuestros países. Pues que así sea y éxitos en esta gestión de 5 años que está comenzando. Gracias por su tiempo, presidente. Buenas noches, Santiago Peña. Muchas gracias, Gabriela. Un saludo grande para toda la audiencia. Gracias. 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 Gracias.